Muy buenas a todos y a todas. Hoy en Con las manos en la masa vamos a aprender a hacer unas deliciosas tortitas. Comenzamos. Para elaborar estas tortitas necesitamos 150 gramos de harina, 2 huevos medianos, 25 gramos de azúcar, 200 ml de leche, 50 gramos de mantequilla, 12 gramos de levadura y una pizca generosa de sal. En un bol mezclamos los ingredientes secos, la harina, la levadura, el azúcar y la sal y reservamos. En otro bol combinamos los huevos y la mantequilla derretida y batimos. Una vez que tenemos los huevos mezclados con la mantequilla lo incorporamos a los ingredientes secos y con una varilla removemos. Hay que ir poco a poco añadiendo la leche. Y removemos. Cuando empieza a burbujear le damos la vuelta y cuando se hace por un lado la volvemos a girar. Podéis ayudaros de un tenedor o de otra pala para darle la vuelta si os cuesta mucho. Y ya tenemos las tortitas, podéis acompañarlas con lo que más os guste, miel, caramelo, chocolate o incluso solas, estarán muy ricas. Espero que os haya gustado este vídeo, síguenos en Instagram y que os aprovechen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!